Mente, carácter y personalidad. Tomo 1. Capítulo 11. El estudio de la Biblia y la mente. Fundamento de todo estudio. La palabra de Dios debe ser el fundamento de todo estudio y las palabras de la revelación. Cuidadosamente estudiadas, apelan tanto al intelecto como al corazón y damos la revelación de la voluntad de Dios para nosotros. No puede ser descuidada por los que son obedientes a sus mandamientos. Dios no nos dio las facultades de la mente para ser dedicadas a proyectos vulgares y frívolos. Fortaleza de principios. Al ser recibidas, las verdades de la Biblia enaltecerán la mente y el alma. Si se apreciara debidamente la palabra de Dios, jóvenes y ancianos poseerían una rectitud interior a una fuerza de principios que los capacitarían para resistir la tentación. La única guía verdadera. La familiaridad con las Escrituras agudiza la capacidad de discernimiento y fortifica el alma contra los ataques de Satanás. La Biblia es la palabra del Espíritu que nunca dejará de vencer al adversario. Es el único verdadero guía en todos los asuntos de fe y de práctica. La razón por la cual Satanás tiene tanto control sobre la mente y el corazón de los hombres es que no han hecho de la palabra de Dios su consejero y todos sus caminos no han sido probados mediante la prueba verdadera. La Biblia nos mostrará el curso que debemos seguir para llegar a ser los herederos de la gloria. Se define la educación superior. No se puede adquirir una educación superior a la que fue dada a los primeros discípulos, la cual nos es revelada por la palabra de Dios. Adquirir la educación superior significa seguir implícitamente la palabra. Andar en las pisadas de Cristo, practicar sus virtudes, significa renunciar al egoísmo y dedicar la vida al servicio de Dios. La educación superior exige algo mayor, algo más divino que el conocimiento que se puede obtener solamente de los libros. Significa un conocimiento personal y experimental de Cristo significa emancipación de las ideas, de los hábitos y prácticas que se adquirieron en la escuela del príncipe de las tinieblas y que se oponen a la lealtad a Dios. Significa vencer la terquedad, el orgullo, el egoísmo, la ambición mundanal y la incredulidad. Es un mensaje de liberación del pecado. Inspira la mente en la palabra de Dios, haya la mente temas de la más profunda meditación, las más sublimes aspiraciones. Allí podemos estar en comunión con los patriarcas y los profetas y escuchar la voz del Eterno mientras habla con los hombres. Allí contemplamos la majestad de los cielos, tal como se humilló para hacerse nuestro sustituto y garante, para luchar a solas con las potestades de las tinieblas y obtener la victoria a nuestro favor. Una reverente contemplación de estos temas no puede menos que suavizar, purificar y ennoblecer el corazón y al mismo tiempo inspirar a la mente nueva fortaleza y vigor. Revela el propósito de la vida. Pero lo que sobre todas las demás consideraciones debería inducirnos a apreciar la Biblia es que en ella se revela a los hombres la voluntad de Dios. En ella aprendemos el propósito de nuestra creación y los medios por los cuales se los puede alcanzar. Aprendamos a aprovechar sabiamente la vida presente y asegurarnos la futura. Ningún otro libro puede satisfacer los anhelos del corazón o contestar las preguntas que se suscitan en la mente. Si obtienen un conocimiento de la palabra de Dios y le prestan atención, los hombres pueden elevarse de las más bajas profundidades de la degradación hasta llegar a ser hijos de Dios, compañeros de los ángeles sin pecado. Las parábolas han de impresionar y despertar las mentes. Dios quiere que nuestras mentes sean impresionadas, despertadas e instruidas por sus sagradas parábolas. Desea que la naturaleza contrarreste los intentos de divorciar la ciencia del cristianismo bíblico. Desea que las cosas de la naturaleza que captan nuestros sentidos retengan la atención e impresionen verdaderas celestiales sobre la mente. La Biblia no tiene rival como poder educador. La Biblia no tiene rival. Nada impartirá tal vigor a todas las facultades como el exigir a los estudiantes que capten las estupendas verdades de la revelación. La mente se adapta gradualmente a los temas sobre los que le permite detenerse. Si se la ocupa solo con esas comunes, con la exclusión de temas grandiosos y elevados, se empequeñecerá y debilitará. Si nunca se le exige que luche con problemas difíciles o se esfuerce por comprender verdades importantes después de un tiempo, casi habrá perdido el poder de crecer. Aceptarla con fe sencilla. Dios desea que el hombre ejercite sus facultades de raciocinio y el estudio de la Biblia fortalecerá y elevará el intelecto como ningún otro estudio puede hacerlo. Es el mejor ejercicio intelectual y espiritual para la mente humana. Sin embargo, no debemos ediosar la razón que está sujeta a la debilidad y flaqueza de la humanidad. Si no queremos que las Escrituras queden veladas para nuestro entendimiento de manera que no podamos comprender las más claras verdades, debemos tener la sencillez y la fe de un niñito, estar listos para aprender y solicitar la ayuda del Espíritu Santo. Un sentido del poder y la sabiduría de Dios y de nuestra incapacidad para comprender su grandeza debe inspirarnos humildad y debemos abrir su palabra con tanta reverencia como si entráramos en su presencia. Cuando acudimos a la Biblia, la razón debe reconocer una autoridad superior a ella y el corazón y el intelecto deben inclinarse ante el gran yo soy. No estudiar nada que anuble la palabra de Dios. Jesucristo es nuestra piedra de toque espiritual. Él revela al Padre. No se debería dar como alimento al cerebro nada que traiga ante la mente una nube o una neblina con respecto a la palabra de Dios. No debería prestarse una atención descuidada con respecto al cultivo del suelo del corazón. La mente debe estar preparada para apreciar el trabajo y las palabras de Cristo, porque Él vino del cielo para despertar un deseo y dar el pan de vida a todos los que tienen hambre del conocimiento espiritual. Las Escrituras reconocen la libertad, la elección moral del hombre. Cuando investigamos la palabra de Dios, los ángeles están a nuestro lado, reflejando brillantes rayos de luz sobre sus páginas sagradas. Las Escrituras se dirigen al hombre porque tiene poder de elegir entre el bien y el mal. Le hablan con advertencia, reproche, ruegos y palabras de aliento. Deben ejercitarse la mente con las solemnes verdades de la palabra de Dios o se debilitará. Debemos examinar y conocer por nosotros mismos las razones de nuestra fe comparando pasaje con pasaje. Tomen la Biblia y sobre sus rodillas rueguen a Dios que ilumine sus mentes. La mente encuentra su desarrollo más noble. Si la Biblia fuera estudiada como debería serlo, los hombres llegarían a ser de intelecto fuerte. Los temas tratados de la palabra de Dios, la digna sencillez de su lenguaje, los nobles temas que presenta a la mente, desarrollan facultades en el hombre que no podrían desarrollarse de otro modo. En la Biblia se abre un campo sin límites para la imaginación. El estudiante llegará al contemplar sus grandes temas, a relacionarse con sus elevadas imágenes, a ser más puro y elevado en pensamiento y sentimiento que si hubiera pasado el tiempo leyendo cualquier otra obra de origen meramente humano, por no decir nada de carácter superficial. Las mentes juveniles no alcanzan su desarrollo más noble cuando descuidan la más elevada fuente de sabiduría, la palabra de Dios, la razón por la que tenemos tan pocos hombres de mente buena, de estabilidad y de valor sólido. Es porque no se teme a Dios, no se ama a Dios, y los principios de la religión no son puestos en práctica en la vida como deberían serlo. Busquen sus tesores escondidos. La Biblia, tal como está escrita, ha de ser nuestra guía. No hay nada más a propósito para ampliar la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la Biblia. Ningún otro estudio elevará tanto el alma y vigorizará las facultades como el estudio de los oráculos vivientes. Las mentes de miles de ministros del Evangelio se empequeñecen porque se les permite detenerse en cosas comunes y no se ejercitan en escudriñar los tesoros escondidos de la palabra de Dios. Al conducir la mente al estudio de la palabra de Dios, aumentará la comprensión y se desarrollarán los poderes superiores para comprender la palabra superior y ennoblecedora. La mente se empequeñece o se expande de acuerdo con el carácter de los temas con los cuales se familiariza. Si la mente no es impulsada a hacer esfuerzos vigorosos y persistentes en procura de comprender la verdad comparando un pasaje con otro, seguramente se contraerá y perderá su tono. Deberíamos poner nuestras mentes a la tarea de buscar las verdades que no están en la misma superficie. La Biblia dirige la vida rectamente. La Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Aceptada, creída, obedecida, constituye el gran instrumento para la transformación del carácter. Es el gran estímulo, la fuerza que constriñe, que vivifica las facultades físicas, mentales y espirituales y encausa debidamente la vida. La razón por la cual los jóvenes y aún los de edad maduras se ven tan fácilmente inducidos a la tentación y al pecado es porque no estudian la palabra de Dios ni la meditan como deberían. La falta de fuerza de voluntad firme y resulta que se manifiesta en su vida y carácter. Resulta del descuido de la sagrada instrucción que da la palabra de Dios. No hacen esfuerzos verdaderos por dirigir la mente hacia lo que inspira pensamientos puros y santos y los apartaría de lo impuro y lo falso. Revela las reglas para una vida santa. El Señor, en su gran misericordia, nos ha revelado que las Escrituras, sus reglas para una vida santa, sus mandamientos y sus leyes, en ellos nos dice los pecados que debemos evitar, nos explica el plan de salvación y nos señala el camino al cielo. Si obedecemos su mandato de escudriñar las Escrituras, ninguno necesita ignorar estas cosas. El progreso real del alma en la virtud y el conocimiento divino se realiza mediante el plan de la adición, añadiendo constantemente las gracias que Cristo vino a poner al alcance de todos haciendo un sacrificio infinito. Nosotros somos finitos, pero hemos de tener un sentido de lo infinito. Debemos someter la mente a un esfuerzo contemplando a Dios y su maravilloso plan para nuestra salvación. El alma se elevará así por sobre las cosas comunes y se fijará en las eternas. El pensamiento de que estamos en el mundo de Dios y en la presencia del gran Creador del Universo, quien hizo al hombre a su propia imagen y semejanza, elevará la mente a campos más amplios y elevados para la meditación que lo que pueden lograr cualquier historia ficticia. El pensamiento de que el ojo de Dios nos vigila, que Él nos ama y se interesó tanto por el hombre caído como para dar a su muy amado Hijo a fin de redimirnos para que no perezcamos miserablemente, es un pensamiento admirable. Y todo el que abre su corazón a la aceptación y a la contemplación de estos grandes temas nunca se manifestará con temas triviales y sensacionalistas. Un corazón nuevo significa una mente nueva. Las palabras, un corazón nuevo pondré dentro de ti, significan, te daré una nueva mente. Este cambio de corazón siempre está acompañado de un claro concepto del deber cristiano, una comprensión de la verdad. La claridad de nuestra visión de la verdad será proporcional a nuestra comprensión de la palabra de Dios. Quien presta cuidadosa y devota atención a las Escrituras obtendrá una comprensión clara y un juicio sólido. Como si al volverse a Dios hubiera alcanzado un grado más alto de inteligencia. No ha de leerse con indiferencia. No es seguro para nosotros alejarnos de las Sagradas Escrituras y hacer únicamente una lectura casual de sus páginas sagradas. Ceñid la mente a la elevada tarea que ha sido puesta delante de ella y estudiad con un decidio interés para que podáis entender la verdad divina. Aquellos que hacen esto quedarán sorprendidos de encontrar lo que la mente puede lograr. Adiestrar la memoria ayuda a la mente. La mente debe ser refrenada y no se debe permitir que divague. La mente debería ser adiestrada para espaciarse en las Escrituras y en temas nobles y elevados. Porciones de las Escrituras, aún capítulos eternos, pueden ser memorizados a fin de repetirlos cuando Satanás venga con sus tentaciones. El capítulo 58 de Isaías es útil para este propósito. Construya un muro para el alma con las restricciones e instrucciones dadas por la inspiración del Espíritu de Dios. Cuando Satanás quiera conducir la mente a detenerse sobre cosas sensuales y terrenas y se le puede resistir con más eficacia con aún así, dice Jehová, cuando sugiera dudas en cuanto si somos realmente el pueblo a quien Dios está conduciendo, al cual por pruebas y aflicciones está preparado para estar firmes en el gran día, estamos listos para afrontar sus insinuaciones prestando la clara evidencia de la palabra de Dios, de que este es el pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El estudio de la Biblia produce mentes bien equilibradas. Los que están bajo el adiestramiento del Espíritu Santo serán capaces de enseñar la palabra con inteligencia. Y cuando se la hace el libro de texto con fervientes súplicas por la conducción del Espíritu y una contempla entrega del corazón para ser santificado por la verdad, realizará todo lo que Cristo prometió. El resultado de tal estudio de la Biblia serán mentes bien equilibradas, porque se desarrollarán armoniosamente las facultades físicas, mentales y morales. No habrá parálisis en el conocimiento espiritual. Se agusará la comprensión, se despertará la sensibilidad, se sensibilizará la conciencia, se purificarán las simpatías y los sentimientos, se crearán una atmósfera moral mejor y se impartirá un nuevo poder para resistir la tentación. Un antídoto para las insinuaciones ponzoñosas. Cuando la mente es aprovisionada con la verdad bíblica, sus principios arraigan profundamente en alma y la preferencia y los gustos se entrelazan con la verdad y no hay deseo de publicaciones rebajadoras y excitadoras, que debilitan las facultades morales y destruyen los dones que Dios ha derramado para ser utilizados con fidelidad. El conocimiento bíblico resultará un antídoto contra las venenosas insinuaciones recibidas a través de una lectura incontrolada. Protege de la superstición. Si las enseñanzas de esta palabra fueron una influencia controladora de nuestras vidas, si la mente y el corazón fueran sometidos a su poder restrictivo, los males que ahora existen en las iglesias y en las familias no encontrarían lugar. Las enseñanzas de la palabra de Dios han de controlar la mente y el corazón para que la vida hogareña demuestre el poder de la gracia de Dios. Sin la Biblia seríamos confundidos por las falsas teorías. La mente estaría sujeta a la tiranía de la superstición y la falsedad, pero poseyendo una historia auténtica del comienzo del mundo, no necesitamos enredarnos con conjeturas humanas y teorías indignas de confianza. Mejora las facultades de razonamiento. Si la mente es puesta a la tarea de estudiar la Biblia para obtener información, las facultades de razonar mejorarán. Con el estudio de las Escrituras, la mente se expande y llega a ser más imparcialmente equilibrada que si se ocupa en obtener información general de los libros que se usan, pero que no tienen conexión con la Biblia. Ningún conocimiento es tan firme, tan consecuente y de tan largo alcance como el que se obtiene por el estudio de la Palabra de Dios. Es el fundamento de todo conocimiento verdadero. La Biblia es como una fuente. Cuanto uno más la mira, más profunda parece. Las grandiosas verdades de la historia sagrada poseen una fuerza y belleza asombrosas y son de tanto alcance como la eternidad. Ninguna ciencia es comparable con la ciencia que revela el carácter de Dios. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y sin embargo dijo, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en el cual entráis para tomar posesión de ella. guardarlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y extendido y entendido, nación grande es esta. Dota de vigor a las facultades. ¿Por qué este libro, este precioso tesoro, no ha de ser exaltado y estimado como un amigo valioso? Este es nuestro mapa que nos guía a través del tormentoso mar de la vida. Es nuestro libro guía que nos muestra el camino hacia las mansiones eternas y el carácter que debemos poseer para habitar en ellas. No hay otro libro cuya lectura elevará tanto y fortalecerá la mente como el estudio de la Biblia. En él, el intelecto encontrará temas del más elevado carácter para ejercitar sus potencialidades. No hay ninguna otra cosa que dotará de tanto vigor todas nuestras facultades como ponerlas en contacto con las estupendas verdades de la revelación. El esfuerzo realizado para posesionarse y ponderar estos grandes pensamientos expande la mente. Podemos cavar profundamente en la mina de la verdad y obtener preciosas gemas con las cuales enriquecer el alma. Aquí aprenderemos la verdad, la verdadera manera de vivir y la manera segura de morir. El estudio de la Biblia ensancha la mente. La Biblia es nuestra guía en las sendas seguras que conducen a la vida eterna. Dios ha inspirado a hombres que escriban lo que nos presenta la verdad, lo que nos atraerá y que, si lo practicamos, nos capacitará para recibir y obtener poder moral para situarnos entre las mentes más educadas. La mente de todos aquellos que estudian la palabra de Dios se ampliará mucho más que cualquier otro estudio. Si su influencia está calculada para aumentar los poderes de comprensión y dotar a cada facultad con un poder nuevo, pone a la mente en contacto con los principios amplios y ennoblecedores de la verdad. Pone a todo el cielo en la relación íntima con las mentes humanas, impartiéndoles sabiduría, conocimiento y comprensión. La Biblia es una revelación de Jehová. Durante todo el tiempo, este libro ha de conservarse como una revelación de Jehová. Los oráculos divinos fueron entregados a los seres humanos para ser el poder de Dios. Las verdades de la palabra de Dios no son meros sentimientos, sino las declaraciones del Altísimo. Quien hace de estas verdades una parte de su vida, llega a ser en todo sentido una nueva criatura. No se le dan nuevos poderes mentales, pero la oscuridad que por la ignorancia y el pecado ha nublado el entendimiento, se ha desvanecido. Fin del capítulo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!